Los residentes del sector Villacampo en el municipio de Tenares están exigiendo la construcción de un puente. Aseguran que la obra es prioritaria para esa comunidad debido a que no cuentan con otra vía para acceder a la misma. Le podemos presentar la contrariedad que estuvo el río cuando el ciclón María hubo mucha grieta, el puente se vio muy afectado. Debido a eso hubo que parar el tránsito varios días. Le damos gracias a muchas personas de las que viven aquí en el sector, se reunieron, hicieron un aporte, reconstruyeron un poco lo que fue el puente. Pero lamentablemente no tenemos fuerza para hacer lo que el puente necesita. La única entrada que tenemos como sector, no tenemos otra vía. Es decir, que le hacemos llamado a las personas competentes para que nos den una manito, por favor, que se la vamos a... La señora alcaldesa que tome carta en el asunto, ya que ella y las autoridades de aquí, de buena manera, uno se lo dice, con buena actitud, con gran respeto, de que esta comunidad necesita este puente de emergencia. Bueno, estamos atrapados aquí de este lado, porque es que el puente no sirve. El puente nada más se le hizo algo por encima, en algunos que nos reunimos. Y está derrumbado, toda la columna de abajo está afuera, está en el piso total. Imagínese usted, que venga Dios libre una tormenta ahora mismo, donde estamos atrapados aquí para el lado de Villacampo. ¿Qué le parece? Y la autoridad es bien, gracias. Así no se trabaja, compañero. Y inmediatamente venga agua, pues sabemos que se va a colapsar ahí, va a guillotinar con todos los escombros. La última vez que bajó, pues ya hubieron personas afectadas, como los vecinos que vivieron al lado, fueron inundados. Este puente, la comunidad lo ha reparado tres veces, tres ocasiones, ya no aguanta más. La última vez, pues la alcaldesa, una comisión de obras públicas, cuando las inundaciones, el año antepasado, vinieron, vieron la situación, dijeron que el puente había que eliminarlo para volverlo a hacer de nuevo. Y de ahí en adelante, pues nosotros nos hemos quedado esperando respuesta de las autoridades. No sabemos qué va a suceder con cualquier otra lluvia que pueda venir. Pero nosotros como comunidad hemos hecho hasta hoy en el momento todo lo que hemos podido. No hemos hecho como otras comunidades que lo han roto, lo han quitado, porque es la única vía de acceso que tenemos, no hay otra. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.